¡Sobrayayo! 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 Bueno pues, la mitad de Stino, lo que han escuchado, es una señorita que perdía su tiempo sufriendo por un tal pérfido. Hijo de tu madre. Pelada, compré el vestido bordado de mi centella detrás le colgué en la espalda las dos alitas de cera y repasé el caminito que el termo estrecho hizo un trío nena plena de presente yo era mi despachatriz sí ¿Qué le vamos a hacer? Pérdido, pérdido pérdido, pérdido en la plaza de la luna en la plaza de la luna tránsito lento la vida vacío la vida vacío soy yo y la gente que mira la vida vacío fue mi curita en la banqueta portador de revolución no 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 Ay, de dejarte de querer, sí ¿Qué le vamos a hacer? La calma de él duele de mí Y en la antigua cantina Hace ya tiempo que en el mundo Por todo el mes Y no hay cosa sencilla Tu anidad por esperar Y por mi tierra a pasar Para pastearme el pasaje Mucho bien es mucho antes Y garrito de felicidad Dice Vibra el pleto con sereno Se pelea y al campo vuelo Acto en arte, acrarte con el freno A quemarse que cada golpe va de hielo Y al quitarme tierra y cielo Sueño no Más bien Les vuelo Celeridad Y eterno Duelo ¿Qué es? Viejo, malo y hechicero Tú, el trocho cartero Un recuerdo meterno Mamarracho y el tanero Con vestido yo le estoy Contador Que torne cero Planta saldrá Y traje huevo Con vestido yo le estoy Aplausos Gracias, muchas gracias por darme mis requiebros Pero perfido, va y viene mi vida Gracias